¡GOOOOOOOR! ¡En la agonía! ¡El descuento llega! ¡Queda un minuto y medio de ilusión! ¡Sabemos que es tarde! ¡Pero todavía queda de ilusión! ¡Felipe Gutiérrez va a meter muchachos! ¡Dejar todo! ¡En el terreno del juego! ¡Minuto y medio! ¡Felipe Gutiérrez! ¡Para Chile! ¡Chile 1! ¡Argentina 2! ¡En la agonía! ¡Felipe Gutiérrez! ¡Felipe Gutiérrez! ¡Merece también más oportunidades en esta selección! ¡Aquí está el descuento de Chile! ¡Pato! ¡No hay asistencia de Chile! ¡Para mí es una asistencia de Chile! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!